El poeta a su amada. Amada, en esta noche tú te has crucificado sobre los dos maderos curvados de mi beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un viernes santo más dulce que ese beso. En esta noche rara que tanto me ha admirado, la muerte ha estado alegre y ha cantado en su hueso. En esta noche de septiembre se ha oficiado mi segunda caída y el más humano beso. Amada, moriremos los dos juntos muy juntos, se irá secando a pausas nuestra excelsa amargura y habrán tocado a sombra nuestros labios difuntos, y ya no habrán reproches en tus ojos benditos ni volveré a ofenderte, y en una sepultura los dos nos dormiremos como dos hermanitos. César Vallejo